hola qué tal amigos bienvenido a este tutorial de estar in aquí directamente desde f3 producciones donde nos encontramos maquinando cada día llevando la innovación para usted hoy vamos a aprender cómo hablar por teléfono y cómo puedes hablar primeramente debes de tener un teléfono claro otra cosa más que hay que hacer espera que suene el teléfono para poder tú hablar sabía tú que hay varias maneras de hablar por teléfono sí porque si tienes celular también puedes hablar por teléfono que vamos a hacer con este celular importante sobre todo debes de tener contacto para poder chatear whatsapp y todas estas funciones que tiene el teléfono maneras de contestar el teléfono cuando te llaman por teléfono tú a los días si quieres te niegas y si no también te pueden negar sobre cuando te llaman para cobrarte obviamente que te vas a negar para no decir que tú estás ahí como así sea para diluir lo que son las financieras y la deuda del carro y es bueno también hay otra manera acá de de cómo hacer llamadas y llamadas bio de vídeo que obviamente debe hablar por teléfono dios un niño que con de nos vamos metiendo en todo esto de cómo hacer llamadas gracias 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 ¡Adiós!